¿Se le da el equipo que han conformado para pelear ahora en la Serie de Caribe? No, pues la verdad es un gran grupo, un grupo muy sólido y unos refuerzos de bastante cantidad que vienen a rebondear al equipo campeón, al equipo Charros, entonces muy buenos objetivos para la Serie de Caribe. ¿Qué le falta si es que algo les quedó en el camino para conformar el equipo que desearía para esta competencia? No, no, yo pienso que no, 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 está acá con sus tres catchers, con su sinfield y con los southfield yo pienso que estamos bastante bien, tenemos cinco inicialistas de muy buena calidad y un bullpen muy sólido. Les platicamos de Rey Padilla que incluso llevan algunos como posible o eventualmente reserva, por ejemplo el caso de Manny Rodríguez. Sí, llevamos tres elementos fuera del rostro, que es Manny Rodríguez, Manuel Flores y Efraín Delgado, que son por cualquier tipo de situación de lastimadura o de Dios guarde por el COVID, ellos están practicando con nosotros y también harán el viaje junto con el grupo. ¿Se pensó ya en la rotación, Chapo, para la Serie? Sí, vamos a iniciar con Brendan Bernardino, Manny Barreda, Javier Solano, Nick Stroke y Wilmer Ríos, eso es lo que estamos contemplados para que sean los cinco inicialistas. Chapo, prácticamente por toda la experiencia que tienes ya en el torneo, que es la Serie del Caribe, ¿cuál consideras que puede ser la clave, la diferencia de este equipo para obtener un resultado diferente y positivo a diferencia de los años anteriores en tu experiencia? Sí, en el Caribe, pues el que juega, el que tiene el mejor picheo, el mejor defensa, es el que sale airoso. Es un parque donde la pelota no vuela mucho, es un parque como si jugáramos en Mazatlán o a nivel del mar, entonces necesitamos jugar un béisbol muy diferente al que hemos estado jugando aquí en Jalisco, por eso nos reforzamos con muy buenos piches, muy buenos brazos, sobre todo de experiencia en el Caribe para poder tener mucha oportunidad de traernos esta corona. ¿Cuál es el reto, Chapo? No, pues el reto es ir a quedar campeón, sabemos que vamos a enfrentar a grandes selecciones, hemos visto los rosters, sobre todo el roster de Dominicana que va a estar muy completo con peloteros de Grandes Ligas, y sobre todo pues que estén en su casa y pues que van a querer jugar por las dos grandes ligas, con un Robinson Cano, muchos peloteros de gran calidad, entonces yo pienso que el primer juego va a ser determinante para las aspiraciones de nuestro equipo. ¿Se vale soñar en la décima? Sí, claro, ¿por qué no? Ese es uno de los sueños que estamos, por eso, como ustedes ven, yo hacía rato que no, tantos refuerzos, muchas veces se preguntarán por qué tantos refuerzos, pero yo pienso que era para cubrir en todas las áreas, tanto tener peloteros de velocidad, peloteros de fuerza, tener muy buena banca sobre todo para hacer los movimientos, es un torneo de cinco juegos seguidos, con un desgaste, como les digo, de mucha carga por la situación del clima, entonces juegos a las 10 de la mañana, juegos a mediodía, entonces tenemos que redondear eso para poder manejar el descanso en ciertos juegos de algunos muchachos.